Hola youtuberos, que están siempre pegados a la pantalla, aquí reportándome. Hoy les hablaré de los beneficios del perejil. ¿Sabías que el perejil es un potente remedio natural para la salud del cuerpo? Además de utilizarlo en tus comidas, te invito a conocer algunas de las propiedades que tiene esta importante planta medicinal. 1. El perejil para adelgazar. El perejil es una planta que es muy utilizada para combatir el sobrepeso. Ya que sus magníficas propiedades ayudan a acelerar el metabolismo de una manera completamente eficaz. Si estás haciendo dieta para perder peso, no dudes en añadir perejil como bebida. Ya que este ingrediente te ayudará a despedirte del exceso de peso. Lo que debes hacer es colocar el perejil picado en un litro de agua hirviendo y dejar hirviendo durante 20 minutos. Enfriar y colarlo. Tomar el litro de este remedio a lo largo del día. Por ejemplo, un vaso en ayunas, un vaso antes de cada comida principal y uno antes de dormir. 2. El perejil y la lucha contra el cáncer. El perejil contiene poderosos flavonoides y aceite volátiles capaz de neutralizar los agentes causantes del cáncer, previniendo la aparición de los tumores. Lo puedes consumir ya sea en comidas o también en infusiones. La infusión de perejil es sencillo de preparar. Solo debes tener a la mano unas ramas de perejil fresco o unas cucharaditas de perejil deshidratado. Y hervilo en una olla con agua. Tómalo todos los días hasta sentir mejoría. 3. El perejil, buena fuente de vitamina K, protectora de los huesos. El perejil proporciona altos niveles de vitamina K, un nutriente esencial para mantener la densidad ósea, combatir las fracturas y los huesos. Funciona junto con los otros nutrientes que forman los huesos en el perejil. Calcio, fósforo, vitamina D y magnesio. 4. Perejil para la piel y las manchas. Uno de los usos del perejil es la aplicación de empaste sobre la piel para aclararla, con el fin de dejarla más luminosa y eliminar las manchas de la piel. El tratamiento es sencillo y aquí te lo voy a compartir. Tienes que tener unas 5 hojas secas de perejil y un poco de agua. Después machácalas bien y pon en una gaza. Una vez elaborado este sencillo empaste, aplícatelo donde tengas las manchas. Deja actuar durante 10 minutos, después enjuaga con agua tibia. 5. El perejil cura los riñones. El perejil se usa contra la inflamación de los riñones y la vejiga, y también actúa cuando hay enfermedades venéreas. La raíz y las hojas funcionan bien para el hígado y el vaso. El té de perejil se recomienda bastante para ayudar al cuerpo a desintoxicarse y combatir los cálculos renales, la vejiga. Para tratar estos problemas, prepara al menos una taza de té de perejil fuerte con unas gotitas de limón y luego bébelo, despacio a lo largo del día. Con este té obtendremos los antioxidantes y la vitamina C de la planta para fortalecer nuestras defensas, limpiar el organismo y cuidar además de nuestros riñones. 6. El perejil para el cabello. Uno de los ingredientes más poderosos para lograr el virrillo del cabello es el perejil. Además de aportar nutrientes para preparar la solución, se debe hervir medio litro de agua y posteriormente agregarle el perejil. Dejar por unos minutos hasta que enfríe y colar. El agua resultante debe servir como enjuague cuando se lave el cabello. Para terminar, debes aplicar este remedio de dos a tres veces por semana para obtener mejores resultados. 7. El perejil ayuda a reducir el mal aliento. Otro beneficio del perejil es que es una excelente manera de reducir naturalmente el mal aliento, ya que posee clorofila, que es un ingrediente activo y se utiliza en varias gomas de mascar, chicles. 8. Masticar unas ramitas de perejil crudo lentamente después de cada comida es una manera fácil de obtener los beneficios de la clorofila y reducir la acción de las bacterias que son responsables de producir el mal aliento. Si esta información te ha gustado, comparte el video y no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias y que tengas un día saludable. ¡Suscríbete al canal!